¿Qué es el Departamento de Salud Mental? ¿Qué es el Departamento? No existe salud sin salud mental, ¿no? Y nosotros lo interpretamos así y actuamos en consecuencias. Es un Departamento que ha abordado diferentes temáticas, desde el estrés, prevención de suicidio. Ahora el 10 de este mes fue el Día Mundial de la Prevención de Suicidio. Nosotros estuvimos presentes haciendo concientización, talleres, los cuales hacemos en todos los colegios, diferentes instituciones. Hacemos mucha capacitación, mucha concientización y promoción de salud, que es algo realmente importante. También, bueno, con el área nueva que tenemos, la oficina única de discapacidad, también el área de salud mental hace una impronta muy significativa, ¿no es cierto? Y como primicia, también estamos a muy pocos días de lanzar ya los cursos preparto desde el Departamento de Salud Mental. Así que tenemos muchos objetivos muy ambiciosos, de altísimo impacto positivo para todos nuestros afiliados. Así que realmente orgullosos, contentos, con muchos desafíos por delante. Y bueno, con la tranquilidad de contar con un equipo multidisciplinario, profesional, muy serio, que hemos contratado para ese fin a psicólogos, psicopedagogos, también desde el área del asesoramiento jurídico, también profesionales del área. Así que muchas cuestiones para que sea un abordaje multidisciplinario, serio y profesional. Gracias por ver el video.